Muy buenos días, estamos iniciando nuestro conversatorio periodístico hoy correspondiente al día jueves de esta semana. 72 días de la cuarentena, la tercera semana ya de esta cuarentena inteligente, con visos de que ya a partir del lunes de a poco más sectores en el ámbito de la economía se puedan integrar y eso da una luz de esperanza de que de a poco también la gente empiece a reactivar sus actividades. En el ámbito de la educación también de a poco se están dando algunos avances y hoy estamos con el viceministro Robert Cano. Les saludo también a mi compañero José Estigarribia que está con nosotros en el conversatorio como todos los días. José, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo cordial a Juan Pablo, también al viceministro Robert Cano y por supuesto a toda la amable audiencia que nos acompaña del otro lado. Hoy vamos a tener una conversación bastante importante con lo que tiene que ver al ámbito de la educación justamente durante tiempos de pandemia. Por supuesto, agradecemos una vez más la presencia del viceministro y hoy, Juan Pablo, a la par de que estamos conversando con el viceministro, se estaría tratando el voto censura a quien es ministro de Educación Eduardo Peta en sesión ordinaria en Cámara de Senadores. Sí, es un tema bastante importante. Lo hemos visto hoy más temprano al ministro Peta recorriendo algunas instituciones educativas, bueno, y con la agenda seguramente con las actividades del día. Pero sin más, le saludamos ya al viceministro. Hola Robert, ¿cómo estás? Buen día. Juan Pablo, ¿cómo estás? José, un gusto saludarles aquí trabajando intensamente. Creo que esta situación de pandemia y cuarentena nos obliga a todos a estar mucho más conectados y más horas, efectivamente. Sí, y muchas horas conectados realmente en todo lo que es la computadora, ¿no? Hemos tenido un cambio de paradigma total y ahora nos pasamos a lo que es estar adecuándonos a la plataforma digital e incluso la educación también ha tenido que saltar de la manera presencial a la manera virtual. Robert, si podemos hacer una evaluación de unos minutos sobre lo que ha significado estos 72 días de pandemia y cómo ha impactado en el ámbito de la educación, ¿qué podemos decir? Sí, realmente, y gracias por la oportunidad de exponer un proceso que a veces no se comprende, pero que todos lo hemos vivido y lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo que nos pasa a todos en distintos aspectos de la vida, desde que hoy día estamos teniendo hábitos que en su momento no teníamos, como de repente tenemos todo un protocolo de ingreso a la casa, que suele ser incómodo muchas veces, hasta ahora creo que no nos estamos adaptando del todo a través de un protocolo de ingreso a los hogares rígidos, eso mismo que pasa en distintos aspectos de la vida, en la economía, en la actividad comercial también, eso también pasa en la educación. Desde el 10 de marzo al 11 de marzo automáticamente las aulas se cerraron y tuvimos que iniciar un proceso prácticamente instantáneo, obligados a pasar de una normalidad presencial a una nueva normalidad que es la no presencial. En muchos casos esa modalidad no presencial tiene dos vertientes, una que es virtual, la que estamos utilizando ahora nosotros a través de la tecnología, y para los sectores de la sociedad donde el acceso a la tecnología no es todavía pleno, el acceso a la educación continua, pero en una modalidad más en material físico. Hablando de eso, el MED tiene dos vertientes de abordaje para esta situación, una que es virtual, que utiliza la tecnología, y otra que es no virtual, que utiliza material físico y otros mecanismos de contacto con los estudiantes. Juan Pablo, una breve consulta nomás con respecto a esas dos vertientes que aplica el Ministerio de Educación para la Educación en tiempos de pandemia. La virtual, que ya se entiende, está claro que es con la tecnología de hoy día, pero en la parte física le quiero hacer una consulta, Viceministro. ¿El material es proveído por el MED y es gratuito para el alumno o finalmente el padre con un contrato laboral suspendido nuevamente tiene que ir a pagar fotocopia para que su hijo adquiera una educación en ese sentido? Sí, está claro que el material es gratuito para las familias. En este momento, como se hizo una cuestión tan rápida, los materiales son elaborados por el Ministerio y autogestionados a nivel local. Hoy es una autogestión a nivel local donde los directores departamentales en trabajo coordinados con intendentes y gobernadores están fotocopiando o imprimiendo estos materiales y los están acercando a los estudiantes que están hoy día fuera de este contacto tecnológico. Entonces, esa es la modalidad hoy día, no virtual, ¿verdad? Pero la modalidad más abarcante, la que llega a un porcentaje cercano al 85% de la población, es la modalidad virtual y sobre esa, desde el primer momento se hicieron consideraciones de diseño muy bien pensadas. Por eso quisiera aprovechar la oportunidad y la audiencia que ustedes tienen para desmitificar algunas cuestiones vinculadas a la propuesta virtual del Ministerio. La virtual, ahora de la vertiente virtual. Primero, y es cierto, hay estadísticas que revelan que solamente el 20% de los hogares tiene acceso a una computadora y eso es correcto. Es una verdad que no se puede ir. También es cierto que el acceso a internet de banda ancha, quiere decir, la que viene por fibra óptica o por cable, también es cercano al 20% de la población. Entonces, una propuesta virtual que necesite la conectividad de banda ancha o la disponibilidad de una computadora, si ese fuese el diseño del Ministerio, sí, efectivamente, el diseño iba a ser malo. El diseño no iba a estar en coordinación con una realidad que es muy limitante. Por eso, desde el primer día, el diseño del Ministerio se basó básicamente en llegar a los hogares y a los estudiantes a través del medio que está más disponible en los hogares. Hoy día, lo que más hay en los hogares, puede no haber televisor, puede no haber radio, pero hay un teléfono. Y la propuesta del Ministerio, de alguna forma, desde el 16 de marzo, porque tardamos unos cinco días en reaccionar y proveer ya de vuelta una respuesta, fue el dar acceso a la tecnología o a la propuesta del Ministerio de Pedagógica a través de los teléfonos celulares. Entonces, el diseño de la página web del Ministerio, ustedes les piden por favor que ingresen a la página web y vean que tiene un diseño sumamente sencillo, sumamente amigable. Está desarrollado en base a dos principios fundamentales. Un principio de facilidad de uso. La facilidad de uso implica que no es nada complicado, que no necesita capacitación para su uso, porque tenemos que dar una respuesta rápida. ¿Y cuál es la manifestación tangible de que es fácil en su uso? Hoy, y eso es auditable, el 90% de los docentes del Ministerio accede casi todos los días a la plataforma a poder retirar los materiales que el Ministerio ahí les deposita. Aquí hay tres roles que el docente desempeña en una situación, llamémosle, de normalidad presencial. Tres roles. El primer rol que el docente desempeña es el de planificar las clases. El docente planifica sus clases e invierte mucho tiempo en planificar las clases. El segundo rol es el de desarrollar la clase en particular, es la interacción con el estudiante. Y el tercer rol es el de evaluar. Son tres roles que el docente cumple. Entonces, nosotros entendemos que el docente está confinado, que el estudiante también está confinado. Entonces, la propuesta del Ministerio, y eso pueden verlo en la página del Ministerio, que se llama aprendizaje.mex.edu. Así es la página nuestra, provee todos los días, compañeros, pero todos los días estamos proveyendo, desde el preescolar hasta el último año de nivel medio, una planificación pensada para el día, conforme a una selección, es importante que se sepa, una selección de cuáles son los conocimientos o las capacidades fundamentales que debe desarrollar el estudiante para cada una de sus asignaturas. Es lo primero que se hizo. Viceministro, sobre el punto nada más, y me gustaría entrar un poco más a fondo en eso que está explicando, porque lo que escucho mucho es que los padres están diciendo, esto no está funcionando, esto realmente es muy costoso. Hay una suerte de análisis también en torno a un divorcio o una incapacidad por la vida misma que se tiene de padres teniendo que salir a trabajar y los hijos divorciados, un poco a esa protección de los padres en darse a cuidar de los hijos y de que puedan ser asistidos en esa cuestión que antes se tenía en materia educativa. Mira, yo entiendo que la situación podría llegar a ser incómoda, pero la propuesta del ministerio está diseñada para que la tecnología disponible en el hogar sea la que se utilice para llegar con la propuesta educativa. Puede ser incómoda realmente, no es nada cómodo hacerlo a través del teléfono, pero es lo que hoy día permite que el 90% de los docentes de alguna manera interactúe con sus estudiantes. Podrá no ser cómodo, por supuesto, como tampoco es cómodo hoy día ver que la chapa par sale tal día, la chapa impar sale tal día. Eso tampoco es cómodo. Tampoco es cómodo, yo voy a casa ahora y prácticamente tengo que respetar un protocolo de ingreso porque no voy a ingresar así como antes ingresaba. A todos nos afecta esta nueva situación. Es un modo COVID de vivir y este sería un modo COVID de llevar adelante la educación. Lo que sí nosotros consideramos es que nuestra propuesta tiene, si bien no es cómoda, hay que reconocer, no es cómoda, pero la posibilidad está. Y hay un fenómeno que se está dando, de hecho está muy bien estudiado, a vos que sos muy estudioso, Juan Pablo Everett Rogers, anota Everett Rogers, un sociólogo famoso de allá en la década del 60 más o menos, explicó cómo es la dinámica de los cambios tecnológicos. La gente primero tiene que pasar. Puede ser una propuesta maravillosa, pero la gente tiene que pasar primero por un proceso de adaptación. Se tiene que adaptar. Y hay gente que es más proclive a adaptarse. Son los early adapters. Son los que rápidamente se adaptan. Y eso pasó. Después está un segundo grupo, que son los seguidores, la gente que va avanzando. Después vienen los más rezagados. Eso pasa en todo. En todo pasa. Eso es una cuestión, casi una especie de axioma. Y eso nos pasa a nosotros. Si nosotros hacíamos la encuesta, allá por el 5 de abril, un poquito después de Semana Santa, de cuántos estudiantes estaban adaptándose a la cuestión tecnológica, seguramente habrá sido el 50% o el 40%. Porque es un proceso de adaptación primero. Estamos adoptando el sistema. Hoy día ya es normal. Ya pasó la etapa de incomodidad, como seguramente nos pasa a todos nosotros. Al comienzo nos era muy, muy pesado el hecho de cumplir los protocolos de ingreso, de usar siempre tapabocas. A todos nos era bastante incómodo. Hoy medio que sigue y sigue siendo incómodo. Nunca va a ser igual a como era antes. Pero es como si hemos adoptado eso. Ya conseguimos que esta es la nueva realidad. Y eso nos pasó a nosotros también. Pasó en el ministerio, pasó a un millón y piquito de familias que tuvieron que pasar de una situación mucho más cómoda a una situación que, es cierto, no es como la anterior, pero es la que se tiene. En MEC, yo les cuento, hemos tenido múltiples críticas y las seguimos teniendo. Pero lo que sí vemos es un proceso muy auspicioso de crecimiento de la población que va adaptándose a esta nueva modalidad. Con sus incomodidades, por cierto, reconocemos que no es lo mismo, pero la propuesta está llegando. ¿Y cuál es la contraparte? ¿En qué nos estamos esmerando mucho nosotros en el ministerio? Estamos esmerándonos en darle al docente más tiempo para que él se dedique a interactuar con sus estudiantes, porque ahí está el gran desafío. Está en mantener el vínculo del estudiante con el docente. Entonces, cuando uno ingresa a la plataforma del ministerio, el docente todos los días encuentra ahí una planificación diaria. Quiere decir, la propuesta del ministerio diseñada para la clase del día. De hecho, les cuento que existe un horario nacional. Hoy día, no es que cada escuela tiene su horario como antes era. Hoy existe un horario nacional de clases virtuales. Ministro, una vertiente, la vertiente física, es la que termina preocupándome todavía a mí. ¿Por qué digo esto? Porque si el alumno adquiere el material de manera física, ¿de qué manera estaría adquiriendo alguna explicación? Es totalmente una enseñanza autodidáctica la que tiene que hacer esa población minoritaria del 15%. Por otra parte, también mencionó un número del 10% de docentes que no acceden a la plataforma, en este caso para la enseñanza virtual. ¿De qué parte del país son estas personas? Y de paso, creo yo que son del Chaco paraguayo. ¿Verdad? Quisiera confirmar eso. No, realmente les comento lo siguiente. Esto es un proceso. Como decía recién, si hacíamos la encuesta esta, de hecho, hoy estamos haciendo una encuesta, después les cuento que hay que consultar la encuesta, este 10% que hoy día, de alguna forma, falta, falta que excedan, son los rezagados en la plataforma, son las personas que son más reacias a la adopción tecnológica. Eso ocurre en todas partes. Son más reacios. Ve esa teoría, por favor, Juan Pablo. Eso explica ese fenómeno. La posibilidad de acceso, la posibilidad de acceso de los docentes está. Hicimos un recuento. El 99.5% de los docentes tiene un dispositivo móvil compatible que le permite acceder a eso. Le permite. Porque, es cierto, hay docentes que viven en zonas muy alejadas y esos sí están lejos incluso de la cobertura, pero la mayoría, el 99% de los docentes tiene posibilidades de acceder. Entonces, nosotros confiamos que tal vez en los próximos días o semanas, dependiendo un poco de cómo se va, cómo vamos mejorando nosotros con la oferta que le damos al docente, más docentes van a llegar a acceder a esto. Ahora, ese es nuestro desafío. Y no es que es un número que queda en el 90%. Es un número que va mejorando con el tiempo. Como te decía, si hacíamos la encuesta a los docentes el 20 de marzo, seguramente era el 30% de los docentes que encargan a la plataforma. Pero hoy día son el 90% y estamos seguros que esto va a ir creciendo, compañero. Ministro, el 15% del alumnado que recibe el material físico, ¿cómo recibe la explicación? Ese era otro cuestionamiento que le dices. Ese es un sistema que lo estamos mejorando, te comento. Lo estamos mejorando porque, y ahí hay que reconocer el esfuerzo enorme que hacen los docentes, ¿verdad? Nosotros, te comento, tenemos tres pilares. En la propuesta virtual existen tres pilares y uno de los tres pilares es compatible con la modalidad no virtual o la modalidad escrita. Ustedes saben que estamos saliendo por televisión, ¿verdad? Están reconocidos que tenemos televisión. Entonces, la propuesta que tenemos hoy es la siguiente. Las clases que el docente recibe a la mañana, clases que recibe a la mañana en segundo, en quinto grado, por ejemplo, que el estudiante reciba a través de su teléfono y están las actividades, inclusive le proveemos un video, un audio, todo está metido a través de la plataforma. Esa misma clase que a la mañana le hemos distribuido a través de su docente es la que se replica a la tarde en televisión. ¿Se entiende? O sea, el estudiante tiene la posibilidad de, si quedó alguna duda o algo así, ver la misma clase con un docente que explica en televisión esa misma clase de ese día. Hay una sincronización entre el portal de contenidos, que es lo que a la mañana estamos entregando a los docentes, y la clase en televisión. Entonces, el estudiante que recibe los materiales en formato físico también puede tener acceso a un docente que plantea las explicaciones pertinentes a la tarde en televisión. Eso es lo que hoy estamos dando. Lo que queremos hacer más adelante, y por eso estamos trabajando con algunas asociaciones que están con mucha experiencia, como Fe y Alegría, que están trabajando hace mucho tiempo en lo que es radio interactiva en educación, y asociarnos con ellos para poder llevar también esta propuesta y entregar de anticipado ya unos cuadernillos a los estudiantes para que también a través de la radio les llegue la explicación al docente. Pero convengamos que estos son los estudiantes que están ya prácticamente sin ninguna opción tecnológica. Es un enorme desafío para nosotros, reconocemos eso, pero nuestro objetivo, les comento, nuestra primera obsesión es que ningún estudiante quede fuera del vínculo con su maestro. Ese es el objetivo nuestro. Viceministro, justamente sobre, hay varios planteamientos, y en realidad, en honor al tiempo, me gustaría si podemos aprovechar justamente con algunas respuestas cortas. Uno es, ayer estuve escuchando a Pai Ramírez hablando de la preocupación en el sector privado, incluso diciendo de que van a tener que cerrar muchas de ellas. ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, nosotros como Ministerio de Educación hemos oficiado de nexo de interlocutores entre los propietarios de colegios privados y también el Ministerio de Hacienda o los órganos económicos del gobierno para ver si existe la posibilidad de algún tipo de flexibilización en préstamos o cosas como esas, desde el punto de vista económico, es lo que podemos hacer nosotros como Ministerio. Nosotros no podemos obligar, como la gente pretende, y de hecho no es competencia nuestra, hacer por disposición ministerial una reducción de las cuotas porque eso es del otro ámbito, no es del ámbito educativo, ¿verdad? Ahora sí le damos la garantía a los padres que por alguna razón quisieran hacer una migración de sus hijos desde colegios o escuelas del sector privado al oficial, que el Ministerio de Educación tiene las puertas abiertas para poder garantizar la continuidad del proceso educativo de sus estudiantes en el sistema público. La otra cuestión que quiero aprovechar también es hablando un poco de la cuestión de este tiempo que estamos teniendo de la integración de sectores a el rubro económico de vuelta a partir del próximo día lunes, los shoppings se van a empezar a abrir de vuelta, no con presencia de gente, pero sí con posibilidades de ir a comprar en los mismos. ¿Se adelantó un poco el ministro Peta en suspender hasta diciembre las actividades escolares? Y si es que la curva baja, viceministro Cano, ¿hay posibilidad de que se vuelva a las clases antes de fin de año? Eso va a depender mucho de los grupos y hay grupos que tienen comportamientos muy particulares. Por ejemplo, Uruguay ha permitido el retorno progresivo y con unas exigencias de seguridad pero increíblemente grandes en las escuelas rurales, por ejemplo. Y están avanzando bien en Uruguay. Por eso es importante ver qué está pasando en otros países. Francia, por ejemplo. Francia la semana pasada había autorizado el retorno de los estudiantes a las escuelas, pero ayer volvió marcha atrás porque hubo un rebrote en Francia de la cantidad de contagios. Entonces yo creo que la propuesta del ministro es bastante prudente, coherente. ¿Saben por qué? Porque nos da predictibilidad. Nos da predictibilidad. Porque uno... Y nos pasó a todos. Nadie hubiese pensado el impacto de esta pandemia hubiese llegado a esta magnitud. Todos pensábamos que después de Semana Santa volvíamos a la normalidad. Todos pensábamos eso. ¿Se acuerdan de eso? Sin embargo, la cuestión se complicó. Vemos lo que pasa en Brasil, vemos lo que pasa en Ecuador y otros países. Acá estamos relativamente bien, bastante bien, diríamos, con relación a la región. Pero eso no implica que debamos, en ese espíritu, como decía el ministro Massolini, tener un espíritu triunfalista. Esto que hoy día vivimos se basa, tiene su pilar en la prudencia de las medidas que se han tomado. Y realmente, por las características, yo sé que los padres quieren que los hijos vuelvan. Yo sé que los niños quieren volver a la escuela. Tengo pequeños conmigo que quieren volver a la escuela. Pero la vida antes que nada, como solemos decir con el ministro, la vida antes que nada. Y finalmente, la decisión la toma el órgano rector que hoy día tiene el control, que es el Ministerio de Salud. Nosotros consideramos prudente la decisión porque a nosotros nos da predictibilidad. Hoy día estamos dimensionando toda la estructura del ministerio para enfrentar el desafío de la educación a distancia. No obstante, si es que se dan las condiciones y el Ministerio de Salud considera, bueno, nosotros gustosos volveríamos a ese. Pero finalmente decimos, el Ministerio de Salud es el que va a definir. Ministro, ¿cómo medirían ustedes el aprendizaje del alumnado? Habla de planificar, blindar la clase por parte del docente y ese proceso de evaluación, ¿cómo se daría? ¿Ya hay una ruta trazada para ello? Sí, hay una propuesta inicial del ministerio. Una propuesta inicial. Quiero hacer anuncio público en este caso, ya en este medio, es primicia para ustedes. Hablamos con el ministro y estamos comenzando a hacer un diálogo con distintos sectores, distintos sectores de la comunidad educativa, con estudiantes, con gremios docentes, gremios de padres, inclusive referentes educativos, para hacer en la próxima semana un encuentro, un encuentro conjunto de todos estos sectores para tratar de una propuesta base que obviamente está sujeta a modificaciones por parte de la opinión de los expertos y de la comunidad educativa. La próxima semana tenemos una reunión muy importante con todos estos sectores que mencionaba recién, estudiantes, gremios docentes, referentes de educación, incluso va a estar también la gente de Conatel, padres también van a estar representados, para tocar estos temas que son realmente fundamentales y hay que consultar bien porque las realidades también hay que ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, el tema del calendario escolar, el tema de la educación, eventualmente, cómo retornaríamos a las clases, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta más eficiente para poder llegar a quienes hoy día nos estamos llegando? Son grandes interrogantes que para el MEC ya hay propuestas, ¿verdad? Pero esas propuestas van a ser mejoradas, ampliadas o modificadas de acuerdo a lo que en esa mesa de diálogo podamos acordar. Viceministro, y en honor al tiempo, ya estamos llegando hacia la parte final. Agradecemos muchísimo su tiempo en esta mañana. Así es, y sabemos que tiene muchas actividades también en ese sentido. ¿Voto censura injusto o injusto? ¿Justo o injusto? Yo creo que es injusto y lo digo porque aquí estamos, yo estoy acá en la trinchera, como se dice, ¿verdad? Y realmente a veces las cosas se mezclan, se mezclan en cuestiones vinculadas a distintos tipos de percepciones que se tienen. La gente que está trabajando día a día, los docentes, saben que aquí el Ministerio ha hecho un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo muy importante por sostener esto. Nadie estaba preparado, nadie. Y en el peor de los escenarios, una pandemia, la pandemia era básicamente una palabra del diccionario, pero que nunca la hemos vivido en casi 100 años como humanidad. La última fue la española, ¿verdad? Pero hoy día el esfuerzo que se ha hecho, les comento, y ya para cerrar, el Ministerio tuvo que reconvertirse. Un Ministerio que no se reconvierte es un Ministerio que fracasa. Yo les comento, mi viceministerio se ha transformado rápidamente en una editorial, porque todas las semanas producimos 127 planificaciones para todas las materias que se producen. Somos una empresa que hace programas de televisión, somos una empresa que hace tutoriales, que graba videos, que incluso programa jueguitos para los estudiantes, ¿verdad? O sea, incluso somos hoy día una distribuida de alimentos, distribuimos alimentos también, ¿verdad? Eso en menos de un mes implica un trabajo extraordinario de un grupo humano que tuvo que incursionar inclusive en sectores... ... ... ... ... Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. ¿Qué tal? Con el viceministro, pero queremos pedirle una breve reflexión de cómo se estaría prosiguiendo en este proceso de educación virtual y cuál es la perspectiva desde el Ministerio de Educación. Nosotros estamos haciendo una evaluación ahora estamos teniendo... Les comento ahora mismo, en este preciso momento, lanzamos ayer a las 11 de la mañana una encuesta dirigida a todos nuestros docentes, incluyéndolos del sector privado y subvencionado también. ¿Dónde se les va? Se le hacen tres preguntas. Nada más. Y se llenan desde el teléfono. No hace falta que sea una planilla, ¿verdad? Tres preguntas y solamente tienen que marcar, no, ni siquiera tienen que escribir. Tres preguntas. La primera pregunta es ¿cómo contactas con tu estudiante? Yo contacto por WhatsApp, por Classroom, por Teams, hago por... incluso en físico, ¿cómo contacto con los estudiantes? Primera pregunta. Entonces, ellos contactan. Y eso, les comento, es para cada estudiante. Vamos a suponer que Juan Pablo sea un profesor de quinto grado. Entonces, Juan Pablo entra a la plataforma, se registra y declara que es profesor y automáticamente sale la lista de sus 20 estudiantes de quinto grado. 20 estudiantes de día, Juan Pablo. O sea, para cada estudiante, Juan Pablo declara tres cosas. ¿Cómo se contacta con él? Si no se contacta, ¿por qué cree Juan Pablo que no se contacta con sus estudiantes? ¿Por qué cree que no se contacta? Y la tercera pregunta es si conoce o no si su estudiante tiene acceso a televisión y a radio. Son tres preguntas para nosotros fundamentales y estoy seguro que para el fin de semana vamos a tener la respuesta, espero que de cerca del 100% de los estudiantes van a saber realmente a quiénes nos estamos llegando, quiénes son con su apellido, dónde están y en qué grado están para poder diseñar una estrategia más quirúrgica para poder hacer frente a este desafío de llevar adelante la educación para todos. ¿A qué más ropa dice el ministro Robert Cano? ¿Año perdido, sí o no? Muy bien recortado, Juan Pablo. Le preguntaba si año perdido, sí o no. Ok, un segundo, Juan Pablo. Por favor, no te da ningún tipo el que calle otorga es la pregunta. No sé si le llegó el cuestionamiento de Juan Pablo. Juan Pablo, te escucho, te escucho. Por último, nada más, si me escucha bien, año perdido, año escolar 2020 perdido, sí o no, dice el ministro. No, mira, va a ser un año de grandes aprendizajes y te cuento por qué, Juan Pablo, y yo estoy muy optimista. En 30 segundos, en 30 segundos. Bueno, se gana lo siguiente, hemos sido empujados todos a usar tecnología. Si no hubiésemos pasado por esta situación, el proceso de inserción tecnológica en la familia, en los estudiantes y docentes hubiera sido un proceso de años. Hoy día, el uso de la tecnología llega a todos obligadamente, y eso es positivo. Y segundo positivo es que los materiales que estamos entregando a los docentes realmente son muy ricos y van a ser de referencia para que el próximo año, cuando vamos a la normalidad, las clases S se desarrollan con esos materiales que estamos dando este año. Gracias, viceministro. No sé si se escuchó. Muchas gracias. Exactamente. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, viceministro Robert Cano. Vamos a la pausa. Enseguida estamos con más aquí en el conversatorio periodístico. Gracias. 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 Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acotando también que las suspensiones laborales que se dieron a lo largo de estos dos meses durante el tiempo del COVID-19. El Estado también, mediante el Instituto de Previsión Social estaba brindando un subsidio de medio salario mínimo. Eso hay que resaltar para todos aquellos funcionarios que quedaron suspendidos en sus contratos. Y está muy bueno también eso de haber asistido a su personal con víveres y esas cuestiones porque a veces el Estado es un poco lento en su asistencia para con el pueblo. Ahora, ¿verdad? ¿Había conversaciones? ¿Había conversación? ¿Había conversación? ¿Había conversación? ¿Había conversación con el Ministerio de Industria de Comercio, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para que elaboren tapabocas? ¿Eso en qué quedó ya se está llevando a cabo? ¿Ellos finalmente se van a volcar a la producción de mascarillas y esas cuestiones? Según yo tengo conocimiento, solamente tres industrias maquiladoras están abocadas a hacer ese tipo de productos de trabajar en esta parte, en el ámbito de salubridad, ¿verdad? No es nuestro principal foco. Estuvimos hablando con la AICP y ellos han tomado esa aposta porque son la asociación de confeccionistas, ¿verdad? Y lo están haciendo muy bien, lo están llevando adelante en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, pero es solamente más o menos tres empresas son las que están trabajando. No es nuestra primordial motivación en este momento. Lo que nosotros queremos hacer es cumplir con nuestros clientes y seguir realizando nuestras labores. Es muy difícil cambiar de rubro a esta altura del campeonato, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con estos contratos preestablecidos que tenemos. Una de las cuestiones también en torno al futuro que se plantea es justamente qué se va a dar en materia de la posibilidad de aglomeración de gente. ¿Cómo ustedes están viendo ese futuro próximo, ahora que se habla mucho del teletrabajo, en lo que es la matriz de esta plataforma que se conoce como Maquila, doña Karina Adar? Bueno, la implementación de cuadrillas está siendo un gran desafío y justamente eso te comentaba al principio que estamos instalando dos y tres turnos para evitar esa aglomeración y para tener todos los cuidados, todos los recados pertinentes que son necesarios, porque no hay que negar que lo primero es la salud y luego ver cómo vamos desarrollando esta producción y estos procesos. Entonces, la mayor cantidad de recaudo que podamos tomar lo estamos haciendo y esto se está dando con este entrenamiento que tenemos por parte del Ministerio de Salud Pública que nos está guiando cómo hacerlo. Logra tener 20 personas por un lado en un sector, tener 30 personas en otro sector y bueno, que ese grupo siempre sea el que comparta los recesos, el almuerzo, la entrada, la salida, en caso de que ocurriera algún infectado. Entonces, solamente ese grupo, esa cuadrilla es la que vaya a cuarentena y no así se cierre toda la planta. Señora Karina, ya hay un compromiso vía contrato de la entrega de ciertos productos con los compradores. Ahora la cuestión es del 4 al 21 de mayo, que es el tiempo que llevan ya nuevamente reactivando la producción. Esas cuadrillas, ¿cuántas horas laborales tienen permitido trabajar y si en definitiva hacen horas extras para cumplir con la demanda de los productos? No estamos trabajando con horas extras y más o menos 6 horas. Vamos viendo, depende del tipo de rubro y la producción que se necesite. Hay productos que necesitan que no se pueda parar. Entonces, yo creo que ahí es donde estaban complicados los autopartistas. Y hay productos, hay rubros que sí pueden tomarse ese tiempo de paro, porque no están utilizando tal o cual maquinaria o calderas, que es muy común también. Las calderas no se pueden parar de una hora a otra y esto tiene que seguir su proceso. Pero con las cuadrillas estamos en un promedio de 6 horas, 7 horas máximo, sin horas extras. Estamos haciendo rotación de personal. Están conformes con las políticas adoptadas por el gobierno y si tienen que mencionar algunas cuestiones desde su sector, señora Karina Daer, ¿qué le faltaría al gobierno? Nosotros estamos trabajando muy bien, no encontramos una falencia fatal para mencionarlo. Estamos muy contentos, nos sentimos privilegiados de que ya hayamos sido uno de los activados en la fase 1. Sí vemos que a otros sectores les está afectando el tema de los créditos, de los préstamos, la reacción que está teniendo el BSP con relación a estas necesidades que tiene la gente y la falta de empatía por el lado gubernamental para estas personas, ¿verdad? Nosotros al tener una matriz en el exterior no nos vemos muy afectados financieramente en ese sentido, porque tenemos una madre que nos asiste y tenemos producción ya vendida, tenemos materia prima que estaba llegando, entonces tenemos un poco de oxígeno en ese sentido, pero sí vemos falencias que están ocurriendo con otros sectores industriales y en ese sentido también felicitar a la industria nacional por todo el abastecimiento que han hecho durante este periodo y recalcar que esto se debió gracias al control en el contrabando, ¿verdad? Que ahora se está volviendo de vuelta un carnaval y que es muy nocivo para todos los empleos que está dando la industria nacional que fue ocasionada también porque nos protegimos, ¿verdad? Porque se produjo para que haya consumición local, haya consumición dentro del país y no permitir que ingresen productos de manera ilegal. Señora Karina, el rubro maquila era un rubro prometedor y es más, iba a jugar ya un papel fundamental si se daba su crecimiento en la economía paraguaya, hombro a hombro con lo que es la producción ganadera y la producción agro en este caso, ¿la perspectiva para el crecimiento en el rubro maquila sigue siendo la misma o de por ahí los inversores extranjeros o nacionales van a tomarse una pausita y esto va a repercutir finalmente en el crecimiento del rubro? Lastimosamente va a ser así después de haber sido un oasis, creo que vamos a pasar al desierto por obvias razones, esto es un impacto global, esta pandemia no está perdonando a ningún país y bueno, nosotros dependemos mucho de que inversores extranjeros vengan a montar sus industrias, a usar como hub, plataforma industrial productiva al Paraguay y bueno, esto no va a suceder por obvias razones, así que también nos veremos afectados y esos fueron los números negativos también que nos pasó el Banco Central en el mes de abril al tener un 27.4% menor en las exportaciones en un acumulado y casi un 74% negativo en lo que fue abril del 2019 contra este año, ya hay una pauta importante y con todas estas paradas, con todas estas suspensiones que van a ocurrir todavía porque hay muchos sectores que no están siendo habilitados aún y que también va a repercutir con nuestra cadena de proveedores, cadena logística, todos dependemos de todos y necesitamos de todos. ¿Con eso lo que puedo entender en cierta manera que Paraguay deja de ser un territorio interesante para venir a apostar a una empresa, doña Karina? El interés no pierde, Paraguay sigue siendo una oportunidad y los beneficios que ofrece no han cambiado, yo creo que es una cuestión global, algo mundial, ¿verdad? que no hay inversor que esté buscando dónde ir en este momento ni qué producto hacer más que sea tapabocas, respiradores y productos de bioseguridad, eso es la producción del momento, entonces yo creo que nos veremos afectados en ese sentido porque no hay tampoco capacidad corporativa ni personal económica que pueda afrontar un emprendimiento en estos momentos que no sean esos sectores. Hay una cuestión que importante dijo y eso quiero reformular la pregunta, José, disculpa que haya tomado la palabra, pero quería justamente decir, hay un elemento que planteó que es el hecho de esa capacidad educativa instalada que plantea la maquila. En este periodo donde nos estamos mirando para adentro, ¿hay posibilidad de que esa formación que deja la maquila se pueda volcar hacia un crecimiento de la industria nacional? ¿Señora Karina? Sin duda, ese es un punto súper importante y lo hemos estado trabajando ya con el SNPP y Sinafocal, inclusive operarios nuestros de nuestras industrias han ido como voluntarios a estas instituciones para brindar su conocimiento, si bien no son técnicos, ya lo trajeron desde el exterior y esa educación, esa capacitación que ellos tienen, la han difundido, lastimosamente ocurrió esto, pero esto ya vino, empezó un proyecto en febrero, casi un mes desde haberlo desarrollado tuvimos que parar, pero es una de nuestras intenciones, ¿verdad?, de seguir colaborando y más todavía con esta apertura que tenemos con el Ministerio de Trabajo y estas dos sedes que son importantes para esas capacitaciones, así también dar un apoyo a la industria nacional y a nuestros colegas que están produciendo también y que están tratando de buscar mercados en el exterior, porque esto se debe a la calidad y al estándar de producción que nosotros tenemos para poder llegar a mercados europeos, norteamericanos, brasileros, que a su vez vuelven a exportar nuestros productos. Es así, señora Karina, lastimosamente estamos llegando a la parte final de este conversatorio periodístico, muy ameno, tengo que resaltar, pero queremos una breve reflexión por parte del sector maquil, en representación, obviamente, a usted, de cómo se está viviendo este contexto COVID-19 en Paraguay desde el rubro y cuál es la perspectiva a futuro que se tiene. Hemos iniciado en un 50% de capacidad de nuestra producción, ya hemos subido en estas dos semanas que tuvimos de entrenamiento, creo que todos estamos tratando de hacer la tarea de la manera que debe ser hecha para poder seguir reactivando las siguientes fases, porque aquí dependemos, como ya dije anteriormente, dependemos y nos necesitamos entre todos, entonces, tratar de subir nuestra capacidad, yo creo que para final de mes, de mayo, en un 70%, y calculamos que en dos meses más o menos llegar al 90%, va a ser muy difícil volver a producir en un 100% por el tipo de trabajo y de organización que ahora necesitamos, por los cuidados que necesitamos, el tiempo que se emplea para hacer estos procedimientos de seguridad es mucho y todo eso afecta a la producción, además que la cantidad de horas también ahora se redujo para producir. Entonces, estamos esperanzados, estamos agradecidos, y bueno, seguir teniendo el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, el CENIME, el Departamento de Maquila, que está dentro del Ministerio, es fundamental para nosotros cuando tenemos algún tipo de problema o existen burocracias o inoperancias en otras instituciones que nos puedan dar una mano, y bueno, esto es algo que ocurre, la producción siempre es una caja de sorpresas y tenemos que estar todos listos para poder ayudarnos. Doña Karina Adal, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros como siempre. Muchas gracias a ustedes, saludos. Nosotros estamos despidiendo nuestro encuentro, gracias José, y gracias a nuestra teleaudiencia. Será hasta mañana en otro conversatorio periodístico, quédense con nosotros y síganos en nuestras plataformas digitales. Y como siempre, buenos días y buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!